Tema de la despedida, curso tercer año básico A, colegio Junior College, Arica, Chile. Tema de la despedida, curso tercer año básico. Me está matando, hasta la muerte aquí está esperando. Nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí está esperando. Tema de la despedida, curso tercer año básico A, colegio Junior College, Arica, Chile.